Nos dice el Salmo En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal más que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús acaba de decirnos que su misión tiene mucho que ver con Jonás, porque Jonás fue llamado a la misión de anunciar a Nínive su conversión, a hacerle ver a Nínive sus errores, y la necesidad de convertirse, o sea, de cambiar de rumbo, porque el rumbo que iba llevando le iba a precipitar al caos. En cambio, si lograba cambiar de rumbo, podría encontrar algo mejor. Y Jesús dice, una de mis misiones es precisamente advertir, invitar a la conversión. Y por eso en la voz de Jesús, con frecuencia sale esta voz, conviértanse, crean en el Evangelio. Convertirse entonces es tomar el rumbo decidido, tomar el rumbo siempre que nos da Jesús. Es la gran señal. La gran señal es Jesucristo. Es Jesucristo muerto y resucitado, que es para nosotros entonces muestra del camino nuevo, de una vida nueva. Es anunciar la salvación. Bueno, hoy recordamos a un santo muy querido, San Juan XXIII, quien precisamente subió al papado y encantó por su forma tan amable, por su sonrisa casi tierna, por su manera de mirar la vida con bondad, con paciencia, con cariño. Así debemos anunciar el Evangelio, como Jesús, aquel que es como la expresión del nuevo Jonás, que anuncia conversión, pero como Jesús también, dando la vida en amor y en paz. Que el Señor nos bendiga, nos haga realmente convertirnos cada día más, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.